Nuestra familia siempre ha tenido una sensibilidad muy marcada para percibir energías más sutiles y de otro tipo al menos. Las experiencias son múltiples y han sido vividas por mi madre, mis hermanas, mis tías y mis primas. Para mí, la segunda hija de mi madre ha sido especialmente difícil. Soy probablemente la que tiene una sensibilidad mayor y he tenido contacto con personas y lugares cuyas energías me han afectado profundamente, así como han provocado eventos trágicos en mi vida. Sin embargo, creo que compartir nuestras historias forma parte de fortalecernos y blindarnos para los eventos, cualesquiera que sean, que nos esperan en el futuro. Uno de los puntos focales de las experiencias paranormales que hemos tenido es un departamento en el que diferentes personas de mi familia han habitado. Este se encuentra en la unidad militar de Cuauhtitlán, Iscali, en el Estado de México. Mi prima Jos fue la primera en vivir ahí. Después de ella, yo estuve algún tiempo y actualmente ahí viven mis padres con mis hermanas. Sin hablar de aspectos sobrenaturales, el edificio donde se encuentra el departamento tiene ya de por sí una acumulación de tragedias que pueden ser indicador de una energía oscura y negativa que lo rodea. Hace unos años, una muchachita de 15 años se suicidó, aventándose del sexto piso. Tiempo después, otra muchacha de 19 años que vivía en el mismo edificio murió calcinada como resultado de un trágico accidente automovilístico. Esto solo por listar algunos de los eventos desgabadores de personas que han vivido ahí. Pero para nosotros todo esto era ajeno cuando Jos llegó a ese departamento al poco tiempo de haber tenido a su primer bebé, mi sobrino. Como todos vivimos en zonas cercanas, aprovechábamos cada oportunidad para visitarla y ayudarle. Mi tía, su mamá, era quien, naturalmente, pasaba más tiempo ahí con ella. En una ocasión, cuando estaban colocando el papel tapiz para el departamento, mi tía se encontraba ahí. Serían como las 2 de la tarde. Jos estaba en una de las habitaciones, mientras que mi tía estaba en las áreas comunes del departamento y medía una parte del tapiz que había quedado incompleta. Entre otras cosas, querían asegurarse de que se colocara adecuadamente, bien nivelada y alineada. Al estar haciendo eso, sintió un frío anormal, como una ráfaga helada que recorría su espalda y la estancia misma. Miró hacia atrás y vio a una mujer con una apariencia semi-translúcida, con cabello negro y lacio, delgada y de tez muy blanca, más bien pálida y con una bata como de enfermera. La mujer miraba hacia abajo y tenía una expresión triste, pero intimidante al mismo tiempo. Mi tía se quedó paralizada por unos segundos y tras un pestañeo, la mujer desapareció. Inicialmente no quiso comentar nada. Como, ¿para qué asustar a su hija con algo así, cierto? Un par de semanas después, mi tía estaba nuevamente en ese departamento y todo parecía estar en una situación de normalidad. Mi prima y su mamá hablaban a la distancia, mientras la segunda estaba en el pasillo. Aquí, ella describe sentir como si alguien quisiese pasar, como si ella le estuviera estorbando. Fue tal la intensidad de esta presencia que optó por hacerse a un lado y justo sintió como si la golpearan, tal como lo haría alguien cuando pasa con prisa y molestia. Mi tía llegó al punto de estirar la mano y tratar de tocar en el aire, pero no pudo palpar nada, aunque sí comenta haber sentido el aire alrededor de su mano helado como la nieve. Con esto ya era demasiado y mi tía conversó con mi prima tratando de averiguar si había sufrido de algún fenómeno paranormal, a lo que Josh confesó, un poco alterada, que había visto a una mujer de pelo lacio y con bata en diferentes lugares del departamento. Para este momento, mi tía no le había dicho nada de lo que ella había visto, pero ya era demasiada coincidencia. Ambas se contaron todo lo sucedido e intercambiaron experiencias, llegando a la conclusión de que algo había en ese departamento. No es que sucediera a diario, pero en definitiva, había una presencia. Al poco tiempo, yo me independicé y mi prima encontró otro lugar para vivir, por lo que en un movimiento conveniente, el departamento pasó a mis manos para habitarlo. Muy pronto empecé a tener experiencias muy complejas. Verán, yo soy una persona hipersensible y que tiene una capacidad de percibir energías de muchos tipos. No voy a contarles ahora, para eso habrá tiempo después, todas las experiencias que he tenido, pero puedo decir que, si bien siempre tuve una cierta sensibilidad, mi capacidad de tener contacto con el mundo sobrenatural se volvió exponencial a partir de una visita que tuve a la infame Casa de la Tía Toña. La Casa de la Tía Toña es una conocida casa embrujada en la zona de Chapultepec, en la Ciudad de México. Se rumora que el espíritu malvado de una mujer que mantenía atrapados a niños y a jovencitos aún ronda por ahí, al igual que las almas de aquellos que tenía cautivos. Mi visita fue algo casual, organizada por el que era mi novio en ese entonces y quien trágicamente falleció años después. En fin, el punto de todo esto es que a raíz de la visita a la Casa de la Tía Toña, mi percepción extrasensorial se volvió muy aguda. Para cuando vivía en ese departamento, mi sensibilidad ya estaba despierta y sentía muchas de las cosas que ahí estaban. Para mí, estos encuentros suceden siempre en un estado de semiconciencia, entre estar despierta y dormida. Por supuesto, me percaté de la presencia de la mujer con bata de enfermera, solo que en mi caso ella se portaba mucho más agresiva, mucho más directa. No hablaba, no hacía mucho más que mirarme y aparecer, pero me transmitía sus emociones, su enojo, su dolor. La verdad era algo demasiado incómodo. Al final, yo también dejé el departamento. Para este punto, ya habíamos consultado con una conocida de la familia que hace limpias y que asegura que ahí hay algo. No obstante, en otro movimiento conveniente, mis padres y mis hermanas menores llegaron a ese departamento, donde actualmente tienen dos años viviendo. Ahora que mi madre habita ahí, también percibe que hay una presencia y aunque no ha tenido las mismas experiencias que mi tía, mi prima y yo, tiene esa sensación de que la mujer está ahí. Por el contrario, mi hermana Ivana, de 21 años, quien tiene una sensibilidad mayor, sí ha tenido contacto con apariciones de esta mujer. No solo la ha visto de una forma más terrible y vivida de lo que nosotras en el pasado, sino que ha tenido experiencias de sentir que la tocan. Mi mamá, a quien tanto le gusta investigar, logró descubrir entre los vecinos que en el mismo edificio, pero en el departamento 902, vivía una mujer que cumple con la descripción y que murió hace tiempo. Por consecuencia, creemos que se trata de esa mujer, o mejor dicho, de su espíritu, quien se aparece en el departamento. Sobra decir que por el miedo, mi mamá quiere mudarse de ese lugar en la primera oportunidad que tenga, solo que no siempre es posible. A estas alturas, solo mi hermana mayor, Loreley, faltaría de habitar en ese sitio. Quise narrar las historias que están alrededor de este lugar, el cual, como dije antes, es un punto focal dentro de las experiencias que hemos tenido. Pero quiero aclarar y acentuar que mi familia y yo hemos pasado diversas situaciones explicaciones inexplicables, con claros elementos sobrenaturales y que con gusto estaremos compartiendo con ustedes en relatos posteriores.